La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó en Chilpancingo, Guerrero, un informe sobre una misión de observación realizada en Chilapa, con relación al clima de inseguridad que prevalece en la zona. Informaron que en Chilapa, el promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 136 cuando la media nacional es menor a 20, lo que coloca a Chilapa como un foco rojo de inseguridad en el país. Por los datos que ofrecimos y por otras características, que es una de las regiones más peligrosas del mundo y donde más se violan derechos humanos, indicó Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Atribuyeron este incremento en la violencia a una pugna entre bandas criminales que se disputan el territorio de Chilapa para el trasiego de droga. La violencia se viene acrecentando desde el 2013 cuando inicia pues ya la lucha por el control del territorio. Antes cuando había un control o cierta hegemonía de un grupo de la delincuencia organizada, pues no había este nivel de criminalidad, señaló Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Hicieron un llamado a autoridades de los tres órdenes de gobierno para que intervenga e investigue todos los hechos delictivos que ocurren en Chilapa, así como brindar atención a las personas que hayan sido víctimas de algún ilícito. Recomendamos investigar las violaciones a derechos humanos en el municipio de Chilapa, las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, acorde a los más altos estándares y en las investigaciones con perspectiva de derechos humanos y de género. También investigar los casos de desaparición forzada y desaparición en manos de particulares, destacó Erika Carvajal Morales, grupo de mujeres 8 de marzo a.C. La misión de observación a Chilapa se realizó en septiembre del año pasado con la participación de representantes de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Lee también, investigan homicidio del director de seguridad pública de Chilapa, Guerrero, con información de corresponsales nacionales, RAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!